Damas y caballeros, Garfios y sus amigos. Todos, todos, listos, listos, para la fiesta. Ya viene, la fiesta, ya viene. Tendrá que haber muchos bailes. Básen ya para que empiece la diversión. Básen ya, Garfios, parte de la invitación. Baile, fiesta, fiesta, la bamba, disfraces, sorpresa al instante, pasteles, de crema, gigantes. Básen ya para que empiece la diversión. Básen ya, cante de la invitación. Básen ya, cante de la invitación. Garfios y sus amigos. Si usted es crítico, no diga nada hasta haber completo este programa, si puede.